Consentimiento Estrellas de la noche Mamá, quisiera decirte Pero tú te fuiste Y no volverás Mamá, quisiera llorarte Quisiera gritarte Te necesito Fiste el amor de mi vida Mi mayor alegría La que me inspira día a día Aunque ya no estés Y aunque pasen muchos años Vivirás por siempre en mí No es tan fácil estar sin ti Pero debo de seguir ¡Suscríbete! 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 Estrellas de la noche Mamá, quisiera decirte, pero tú te fuiste, y no volverás Mamá, quisiera llorarte, quisiera gritarte, y te necesito Los momentos a tu lado, fueron mi mayor agrado Lo mejor es sin dudarlo, como olvidarlo Madre solo hay una, pero como ella ninguna Te volveré a ver, eso no lo sé Adiós Adiós ¡Suscríbete!